Hola amigos de Bellalistante, soy Daniela Alfonso, vamos a realizar hoy un procedimiento de lifting de pestañas en el cual vamos a hacer el levantamiento y el ondulado de la pestaña natural. Este es un procedimiento completamente indoloro, no genera ningún tipo de reacción que vamos a buscar que las pestañas se vean mucho más bonitas, más paradas y más largas. Entonces es un procedimiento que aplica para hombres y para mujeres, podemos ir a piscina, a mar, a maquillarlas, no va a pasar nada. Este tipo de procedimientos normalmente dura como unos 40 minutos, es lo normal que se demore. Existen diferentes tipos de productos o materiales con los que lo podemos realizar. La marca ya de la preferencia de cada uno de los técnicos es la que se debe utilizar. Cada uno tiene unos tiempos de espera respectivo. Les aconsejamos no comprar y hacerse los ustedes mismas. ¿Por qué? Porque podemos afectar los puentes y las coronas de la fibra capilar de la pestaña y pueden quemarse sus propias pestañas. Lo que yo mejor puedo aconsejar y lo que debe ser es que cada persona que quiera este tipo de procedimientos vaya a un lugar donde lo realice un profesional. ¿Listo? Hay mucha gente que dice, no, yo lo compro y me lo hago. O yo me hago la queratina. O buscan por YouTube y ven cómo se hacen estas cosas. Realmente podemos tener graves accidentes si no lo hacemos de manera correcta. Aquí yo estoy generando, coloqué una almohadilla de silicona que es la que me va a dar o me permite generar una curvatura o un levantamiento de los pestaños naturales. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Peinando, adhiriendo a la almohadilla y organizando muy bien mis pestañitas. Si quedan torcidas, así quedan los ojitos. Entonces, es muy importante que ustedes se dediquen con el tiempo suficiente a que queden muy bien pegaditas. Cuando hacemos un procedimiento como es el lifting de pestañas, normalmente es porque nuestro paciente no quiere tener unos cuidados seguidos como con unas extensiones. Entonces, esto es ideal para gente que tenga buen vello. Si no hay buen vello, no buena pestaña, no se puede hacer este tipo de procedimientos porque se va a ver ahí unos tres pelitos paraditos y no se va a ver bonito ni estético. Entonces, lo correcto siempre es que haya muy buen vello. En ese orden de ideas, pues lo que vamos a hacer es, primero vamos a colocar un producto que es el que prepara la pestaña natural para poder recibir el rizador y ya finalmente vamos a limpiar, a sellar la cutícula de la pestaña y a terminar el procedimiento. Entonces, vamos a verlo completo para que ustedes vean el resultado final de cómo quedan las pestañas. Ya volvemos. Bueno, entonces hicimos el procedimiento en donde, como primer paso hicimos una limpieza, como segundo paso colocamos un producto que abría la cutícula como tal de la fibra de la pestaña. En el tercer paso colocamos el producto que sella o encrespa es lo que estamos buscando con nuestro lifting de pestañas. En el cuarto paso hicimos una hidratación y ahorita como último ya vamos a hacer una limpieza, ya estamos finalizando. Entonces, recuerden los cuidados de este tipo de procedimientos son muy básicos. Resiste piscina, mar, jacuzzi. Vamos a mojar las pestañas después de 24 horas. Le puede poner pestañina. No hay necesidad de hacer ningún tipo de encrespado adicional. Vamos a poner pestañina y todo después de 24 horas. Estos procedimientos, como ustedes se dan cuenta, son completamente indoloros, no son molestos para un paciente. El resultado es aproximadamente de mes y medio a tres meses, según el cuidado y el ciclo natural de regeneración de la pestaña. Como les decía, con este proceso lo que hacemos es que a su propia pestaña natural le estamos dando un elevamiento, una curvatura y ella va a evitar el tema de estar todo el tiempo encrespándose. Este procedimiento, recuerden que aplica para hombres, no tiene ningún inconveniente. La diferencia va a ser el tipo de almohadilla siliconada la que tenemos que utilizar. Entonces, la diferencia cuando colocamos, cuando hacemos un servicio de esto para hombres va a ser el tipo de almohadilla siliconada para que ellos no vayan a quedar con las pestañas tan crespas, sino levantadas. Es completamente diferente. Por eso mismo, recuerden que es indispensable que ustedes vayan a donde una persona técnica para que haya un buen resultado y una buena asesoría de cómo quedan sus pestañitas. Porque como les digo, va a durar un muy buen tiempo y lo ideal es que estén completamente cómodos y satisfechos con el procedimiento. Aquí estamos retirando todo el residuo del adhesivo que utilizamos para adherir la almohadilla. Podemos usar pañitos húmedos, podemos usar agua destilada para hacer la limpieza. Vamos a retirar nuestra cinta protectora. La cinta protectora lo que nos ayudaba era a cubrir las pestañas del párpado inferior para evitar que se llenaran de pegamento o de producto. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay una gran diferencia de cómo empezamos o el levantamiento de la pestaña natural que ella tenía a cómo vamos terminando en este momento. Ya ustedes no más ahí pueden notar de lado la gran diferencia que hay a cuando empezamos. Hacemos el mismo proceso en el otro ojito. Entonces, amigas de Bella, al instante ya hemos terminado nuestro proceso de lifting de pestañas. Ustedes pueden ver, abro los ojitos. El cambio no necesita más rizado, no necesita nada. Mañana ya se puede poner su pestañina si lo quiere hacer. ¿Tienes alguna incomodidad? Nada. Vale, perfecto. Estos procedimientos no deben generar ningún tipo de incomodidad, sino igualmente, inmediatamente sentirse común y corriente. Entonces, Helen, te quedaron tus ojos mucho más bellas. Gracias por servirnos de modelo. Gracias a ustedes por la atención. Hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!